Ascu, y seguimos en guerra con el borracho degenerado de al lado. Uno pone 10 sin ver sus cartas, Ronaldinho paga los 10, y la ballena sube a 35. Y yo, por supuesto que le resubo con esta bomba. Toma 135 dólar. Uno foldea, y lo que pasó aquí fue tan cómico que le voy a quitar la máscara a Ronaldinho para que vean bien. Bueno, lo voy a poner en unos bigoticos pues. Este señor no se dio cuenta que yo subí la apuesta a 135, y creyó que estaba en 35. Entonces puso 25 más, pero claro, metió la pata porque si ahora no pone los 100 extra, va a perder esos 35. Y lo más cómico es que la mano anterior hizo lo mismo. Bueno, lo dejamos ahí sufriendo. Ponemos a Ronaldinho otra vez, y seguimos con la mano. El borrachín paga relajado, y vamos al flop. Está pegriloso, así que mejor paso. Turn, hmm, tengo dos pares, pero con el 10 hay escalera. Nah, yo mejor paso detrás. River, dos, me apuesta a 55. Y pago solamente porque si resubo, no creo que me pague con algo peor. Y me muestra Q2.